¿Qué tal mi gente? Bueno, llevamos varios días que los expertos reales todos coinciden, y no siempre hablamos del mismo experto real, todos y todas coinciden en que el príncipe Harry estaría buscando vivienda, como sabéis, él no puede tener residencia real, no se la pueden permitir porque ya no es miembro real, no cobra por ello, con lo cual no puede con el gregario público de lo que aportan británicos y británicas darle una casa real porque ya no trabaja para ello. Otra cuestión es que viviera con el padre la casa, digamos, entre comillas, conyugal, que es la casa de él también, donde él puede vivir, pero claro, tiene que vivir con el padre, con el padre no va a vivir. Entonces, claro, se estaría pensando en volver al Reino Unido, hemos estado hablando los últimos días de la posibilidad de comprarse una casa, pero claro, Meghan Markle no quiere eso, pero vamos, ni de lejos, ¿no? Al final, como sabéis, vamos, no fue ni a la coronación de su suegro, pero con lo cual imaginaros, ¿no? Incluso ya habéis visto que con el tema este de Invictus va a todos los lugares con Harry, que tenga que ver con Invictus, a Canadá, a Nigeria, aquí, allí, pero nunca va al Reino Unido. Es decir, yo creo que queda la cosa clara. No quiere saber nada de los británicos y británicas y muchísimo menos de su familia. La familia de Harry, claro, no la considera suya. Se siente muy dolida por una serie de cosas que pasaron en el pasado. Evidentemente, pues, para ella es imperdonable. Bueno, ¿hasta qué punto es imperdonable? Al final, Harry es su pareja, su pareja quiere, tiene melancolía por regresar, por ver a la familia, incluso a los amigos, ¿no? Y últimamente, una vez que ya ha pasado un tiempo prudencial, porque estamos hablando de que, bueno, tú sabes, ya sabéis, ¿no? Al principio os mudáis a algún sitio, la novedad, conocéis cosas nuevas, gente nueva, cosas nuevas que hacer, sitios nuevos a los que acude, ya sea para tomar un café, para comer, para hacer deporte... Bueno, los dos, tres primeros años suelen ser muy, muy buenecitos, porque al final te estás adaptando a una nueva vida, pero claro, ya llega un poco la melancolía de, oye, añoro, añoro ir por mi barrio, ¿no? ¿A quién? ¿Quién no añora ir por su barrio antiguo, por ver a sus amigos y tal? Claro, esto es lo que le está sucediendo ahora a Harry. Así que, mi gente, aunque me he alargado un poco en la intro, comenzamos. Y vamos a ello porque lo va a tener bastante complicado. Convencer a Meghan Markle de lo que él realmente quiere va a ser bastante difícil, no creo que lo consiga, pero bueno, oye, si en teoría Meghan Markle quiere a Harry, creo que haría un esfuerzo, no digo por mudarse como tal, a lo mejor sí, lo de la vivienda no me descuadraría, pero que Meghan pase temporadas en el Reino Unido no me cuadra. Que lo pase Harry, bueno, o en un futuro Harry y sus hijos, que quiera tener una casa para que sus hijos estén en su país, pero bueno, ya prácticamente los niños son más estadounidenses que británicos, la verdad, en fin. Bueno, según The Mirror, el príncipe Harry y Meghan Markle están muy contentos con la vida en Montesito, a pesar de un gran arrepentimiento. Según los informes, el duque y la duquesa de Sase están muy contentos con sus vidas en California, pero los expertos creen que Harry extrañará a sus viejas amistades en el Reino Unido, es lo que digo. Esto no lo... o sea, yo creo que cualquiera que ha tenido una vida que le ha gustado, a él le ha gustado mucho la vida que él ha tenido, ha disfrutado muchísimo, ha tenido grandes amistades y dudo mucho que bueno, es verdad que cuando uno ya se echa una pareja, unos hijos, una nueva vida en un nuevo sitio, como tú que te olvidas un poco, pero oye, llega un punto que vas viendo, ¿no?, el Instagram de compañeros, de amigos, te vas informando sin querer, te llega información por parte de otros amigos, ¿no?, de mira, acaba de tener un hijo y tú, ostras, lo que me estoy perdiendo. Fijaros cómo está el hijo, la hija de mi amigo ya, ¿no?, que tiene 10, 12 años, 15 años, ¿no? En fin, cosas que pasan en la vida, ¿no? Bueno, según The Mirror, el príncipe Harry Meghan Markle está muy contento con sus vidas en California, afirmó un experto real, el reclamo se produjo después de que Harry decidiera asaltarse la boda del duque de Westminster y Olivia Henson el viernes 7 de junio. La alta sociedad vio presentes muchas caras de la antigua vida de Harry en el Reino Unido, ya que decidió permanecer en Estados Unidos con su esposa Meghan. Pero la comentarista real, Katie Nicole, afirmó que un contacto que recientemente pasó tiempo con el duque y la duquesa de Sasse, le dijo que la pareja está muy contenta y unida como unidad familiar y que Harry está realmente feliz. Sin embargo, enfatizó que extrañará su hogar cuando eventos tan importantes ocurran sin él. Bueno, hablando en el podcast, King Sey, Scholes, infalted it, explicó Harry está viviendo una vida maravillosa y una vida que siempre quiso vivir y pensé que es realmente maravilloso escuchar eso, realmente me alegra escuchar eso, pero estoy segura de que debe haber momentos como esto cuando simplemente se habría subido a un avión o con o sin Meghan y habrían venido a una gran boda de sociedad como esta, si él y su hermano realmente estuvieran hablando. Evidentemente, ya sabéis que en muchas ocasiones los premios Lady Di, no sé si se llaman Lady Di, disculpadme que no recuerdo bien, pero no sé si eran los premios Diane, Diana o Lady Di, no me acuerdo ahora mismo, pero los premios Lady Di no quiso ir el príncipe Harry porque iba a estar William. Muy triste, ¿no? Porque que no sepan apartar sus diferencias. A ver, entiendo que William sí porque William fue, y que Harry no sepa apartar sus diferencias. Para no reencontrarse y mandar un vídeo, que recuerdo que mandó un vídeo para aparecer y saludar desde allí, hombre, en plan como el padre, como si estuviera enfermo, no pegaba. Tendría que haber ido porque, vamos, desluce mucho, desluce mucho y para mí es un feo ya no solo al hermano, que bueno, puedo entender lo que tengas con el hermano, pero a la madre, ¿no? Que luego se van a gloria, ¿no? De que la echan falta. Y no lo dudo, pero hombre, a los premios Lady Di creo que debería haber acudido Harry. Bueno, la noticia llega después de que un segundo experto afirmara que Harry eventualmente se arrepentirá de haberle dado la espalda a sus amigos en su nueva vida con Meghan. Harry desarraigó su vida en el Reino Unido para irse y comenzar una nueva vida en Estados Unidos con Meghan. El cambio significó no solo dejar atrás a su familia y dejar la vida como miembro relativo, sino también dejar atrás una vida de amistades forjadas en diversas situaciones. Harry ahora se encuentra haciendo nuevos amigos y viviendo un estilo de vida mucho más ostentoso que en el Reino Unido. Pero un experto real insiste en que vivirá para arrepentirse de haber perdido sus conexiones pasadas a pesar de las nuevas que ha establecido. Y hay que recordar también, ya no solo a Harry, sino a personas que hacen este tipo de cosas, que en muchas ocasiones intenta recuperar una amistad después de 10 años y es como que yo entiendo que dentro de 10 años a lo mejor diga bueno, a mí me molestó que el primer año no me llamara, el segundo año digo a ver si me llama y al tercer año dije ya no lo he hecho en falta, a ver si luego va a ser tarde. Entonces quiero decir con esto que no se crea que bueno, voy a estirar el chicle y ya el año que viene voy por allá. No, no, es que a lo mejor dentro de un año si ya llevas un montón de años sin tener conexión con tus amigos no te van a esperar con los brazos abiertos. Que esto vale para todo, para Harry y para todo el que me esté viendo. Que en muchas ocasiones decimos bueno, yo hace que no le llamo X, el último en llamarme fue él o ella, ahora quién debe de llamar o quién no. Las cosas que hacerlas hay punto, no hay que pensar quién llamó el último. Entonces a lo que voy con esto es que todos nos creemos que nuestra vida es la más importante y a lo mejor a la otra persona también le ha molestado algo que no ha compartido contigo porque le molestó y dice bueno, sí, nació su hijo o tuvo un percance pero yo es que también he tenido un percance o yo también he perdido a alguien y él o ella no estuvo para mí, ¿no? Entonces quiero decir, las relaciones sociales creo que son complicadas, pero en muchas ocasiones hablando se entiende la gente, ¿no? Bueno, en un artículo al Daily Mail, Richard Eden dijo cuando el príncipe Harry comenzó a presentar a su nueva novia, a Meghan Markle, a sus amigos más cercanos en 2017, no todos simpatizaron con la actriz estadounidense, después de todo, los amigos de Harry tienden a ser entusiastas de los deportes rurales con un sentido del humor terrenal, mientras que Meghan es una californiana políticamente correcta que practica yoga cuando no está bebiendo batidos verdes o mordisqueando aguacate sobre una tostada y añadió, por muchos nuevos amigos que Harry hagan el mundo del espectáculo en California, puede llegar un momento en el que se arrepienta de haber perdido el contacto con sus viejos amigos. Es lo que os decía al principio del vídeo. Al final, yo puedo estar muy contento con la nueva vida y estar saciado, pero tener ahí un remordimiento de es que necesito también ver a mis amigos antiguos. Yo no digo de tener una relación diaria porque no podemos tenerla, evidentemente, de llamarnos todos los días ni nada, pero sí eventualmente decir oye, nos vamos a ver un par de veces al año o una vez al año, ¿no? Y vamos a intentar retomar y hablarnos, ¿no? Pero claro, eso depende primero de Harry y segundo de que la otra parte también esté a la expectativa de querer recibirle. Y aquí meto a todos, a amigos, a William, a Harry y bueno, veremos si al final se acaba mudando. Nosotros estaremos aquí al tanto de la última hora, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.